Gracias por acudir a esta convocatoria que hemos hecho coincidiendo con una reunión especial de la Junta Directiva de la Interprofesional de la Administración de Origen, Valdepeñas. Es un momento especial del año porque está cerca la vendimia y tenemos que analizar en qué situación se encuentra el cultivo de la viz en la región y qué perspectivas hay de producción en la próxima campaña, en la campaña que ya se avecina. Sobre esto decir que la perspectiva es muy positiva, creo que vamos a tener una vendimia normal con un rendimiento parecido al de las campañas medias en la región y además nos enfrentamos también a unos mercados internacionales que vienen de un año pasado muy positivo para los vinos de Castilla-La Mancha. Conseguimos con gran esfuerzo por parte de todos conquistar muchos mercados, no solamente el mercado interior que Valdepeñas lleva muchos años creciendo, sino los mercados internacionales. Hemos sido capaces de llegar el año pasado a prácticamente cualquier rincón del mundo batiendo los récords de exportación de la región cada año y esto se debe fundamentalmente a que se está exportando un vino embotellado y con denominación de origen. Y en eso Valdepeñas es un excelente ejemplo porque es una denominación de origen en la que solo sale producto embotellado, de aquel que nos aporta mayor rentabilidad, mayor valor añadido, mayor futuro al sector vitivinícola. Lo saben bien los agricultores, los viticultores de Valdepeñas, de la comarca, tenemos que seguir apostando por la calidad. Eso es lo más importante, ese es el mensaje que yo voy a trasladar hoy a los miembros de la interprofesional que sigamos en esa dirección. En la dirección de diferenciar en el pago de la uva en función de la calidad, en la dirección de reducir el rendimiento productivo en Castilla-La Mancha, en la dirección de orientar la reestructuración de viñedo a las variedades más demandadas por los consumidores, tanto en volumen como en precio, sobre todo en lo segundo. Aquellas botellas de vino que más valor tienen en el mercado, tienen una variedad, están elaboradas con una variedad y hay que priorizar esa variedad. Lo estamos haciendo, estamos dando una señal muy clara desde el Gobierno regional en una estrategia clara de apuesta por la calidad, que está siendo acompañada por el conjunto del sector, y en Valdepeñas especialmente. Y en segundo lugar, destacar la novedad de esta campaña. Por primera vez esta campaña, cuando acabe la vendimia, cuando en Valdepeñas se empiecen a elaborar los vinos blancos de la denominación de origen, cuando se empiecen a vender, en su contraetiqueta todas las botellas tendrán la variedad de vino blanco por primera vez en la historia. Y es la primera denominación de origen de nuestro país que hace ese esfuerzo por la trazabilidad para demostrar al mundo, a los que nos van a comprar nuestros productos en cualquier rincón del planeta, que aquí se garantiza la trazabilidad más que en ningún otro lugar. Y a veces esto lo decimos y parece que son palabras vacías. En este caso es una constatación evidente del compromiso de todos de cumplir los acuerdos a los que llegamos hace un par de años aproximadamente, y que en este noviembre con los primeros vinos blancos de Valdepeñas se van a aplicar. Yo estoy muy contento, muy satisfecho de que hayamos recorrido estos dos años de caminos juntos y del compromiso que me están demostrando, que están demostrando cada día los bodegueros, la cooperativa también ya que hay en Valdepeñas y el conjunto de los viticultores de la denominación de origen. Consejero, esta información que ahora se extiende a los vinos blancos de la de Valdepeñas, ¿se va a hacer también, se va a trasladar a otras denominaciones de origen de la región? Bueno, es una cuestión que deben analizar las denominaciones de origen. Es competencia de ellas, tienen autonomía para tomar esas decisiones, no es necesario, pero desde luego aquellas que apuestan por situar en la contraetiqueta la variedad, en este caso de vino blanco, pues están haciendo un esfuerzo muy grande y desde luego están asumiendo un compromiso enorme con la calidad. Yo creo que los consumidores lo van a agradecer y ojalá todas las denominaciones de origen lo hicieran. Pero tengo que señalar que Valdepeñas no es que sea la única de Castilla-La Mancha, es que no hay ninguna otra denominación de origen en España que haga ese esfuerzo que va a hacer por primera vez Valdepeñas. Y creo que esto es un camino sin retorno. Llevamos ya dos años de promoción de los vinos de Valdepeñas en medios nacionales y fuera de nuestro país, también en países terceros, presumiendo del vino de Valdepeñas. Esto ocurre porque, de alguna forma, se revitalizó la interprofesional del vino de Valdepeñas después de años de decadencia. En la legislatura pasada, como saben, no hubo ninguna apuesta por parte del Gobierno regional por esta denominación de origen. Esto ha cambiado radicalmente y se están beneficiando día a día los viticultores. El situar las variedades blancas en las contraetiquetas es un paso más. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. El acuerdo incluye más cosas, vamos a seguir trabajando porque todo aquello se lleve a cabo y podamos presumir cada vez más, no solo del excelente vino que se elabora en Valdepeñas, sino del compromiso del sector vitivinícola de Valdepeñas con los consumidores, que son los que al final mandan en la cadena de la alimentaria. Precisamente, la de Valdepeñas, según un estudio de Nielsen, de la consultora de Nielsen, es la tercera más conocida de los jóvenes y es uno de los objetivos, tanto de la organización internacional del vino como prácticamente de todas las denominaciones. ¿Qué valoración puede ir? Bueno, pues una valoración positiva, evidentemente. Cuanto más lleguemos a los jóvenes, pues más llegamos a los consumidores del presente y sobre todo del futuro. Creo que la denominación de origen hizo una excelente campaña de promoción entre el público joven en nuestro país hace dos años. La ha mantenido en el tiempo. Esto se ha podido hacer por la apuesta del gobierno de Castilla-La Mancha y por la apuesta del propio sector por revitalizar, reorganizar la interprofesional. Nada tiene que ver la realidad que podemos percibir hoy aquí en Valdepeñas con la que vivíamos hace dos o tres años. Es otro mundo completamente distinto. Y el dirigirse a un público joven ayuda, desde luego, a fomentar en esta tierra la cultura del vino. La cultura del vino es algo esencial en Castilla-La Mancha. Hemos perdido esa forma de disfrutar del vino, de apreciar los valores, los matices de un producto tan nuestro como el vino. Y lo tenemos que recuperar y no lo vamos a hacer con la gente mayor, evidentemente. Lo tenemos que hacer con la gente joven. Creo que Valdepeñas lo está haciendo muy bien y van a contar con toda nuestra colaboración en ese sentido. Y estoy convencido, además, de que vamos a ser capaces de conquistar los mercados internacionales, por supuesto, pero también el mercado nacional. Porque tenemos el volumen y la calidad. Y, desde luego, la constancia. Y Valdepeñas lo demuestra día a día. Gracias. Gracias. Gracias.